Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Mi nombre es Jorge de la Cruz y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de los minerales traza en la nutrición animal, parte 3. Con la intención de aclarar más la importancia de utilizar minerales traza de alta absorción, me permito comentar la siguiente analogía. Supongamos que podemos comparar un animal de alta genética y bien nutrido con un automóvil de alto performance, al que nada le falta para poder alcanzar los 100 km por hora en 4 segundos, bajo ciertas circunstancias de pista, por supuesto, cierto estado mecánico, combustible especial, etc. Igualmente, un animal de alto comportamiento productivo requiere que todos los elementos nutricionales y medioambientales confluyan para que pueda entregar todo el potencial que su genética es capaz de lograr. Pero, ¿qué sucedería si el mencionado automóvil tuviera 3 llantas con un rin de 20 pulgadas y una llanta con un rin de 18? El automóvil va a poder encender, correr, conducirse, va a andar, aunque de alguna manera estará muy peligroso y, esto dado por la diferencia en el diámetro de los rines, estará desequilibrado, pero podrá quizá alcanzar los 100 km por hora en 6 o 8 segundos, ya no en 4. Y lo más seguro es que ese rin disparenjo le va a afectar los brazos de la dirección, las juntas homocinéticas, los amortiguadores y, con el tiempo, si no hacemos el cambio, todo el sistema de suspensión y dirección se puede fastidiar hasta que podamos cambiar ese rin o detengamos el auto en el taller, algo así como que en una operación de ganado tengamos la intervención del médico veterinario. La analogía del auto dañado por un rin de un diámetro diferente con las diferencias marginales de los minerales traza, dígase zinc, cobre, selenio, manganeso, cromo, está en que los animales van teniendo menor resistencia a enfermedades y pueden llegar a tener problemas de locomoción y integridad de las faneras, además de que ciertas funciones pueden deprimirse, como es la respuesta inmune, la reproducción, la deposición de proteína, es decir, el músculo, etc. Por lo que entonces terminamos sufriendo con estas fallas que resultan en una baja productividad y esto tiene como consecuencia mayores costos de producción. Entonces, amigos, resulta muy importante evaluar constantemente la productividad de la operación para asegurarnos que el performance es el mejor y evitar que las posibles fallas sucedan, asegurando que los insumos sean de la mejor calidad y de alta biodisponibilidad para obtener resultados de gran calidad, brindando a los animales la mejor nutrición y el bienestar posibles. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec. ¡Gracias!